Venir, ¿Quiénes somos? Oh, venemos llenos de gozos triunfantes y llenos de amor. Al reino de los cielos humilde veremos. Venir, adoremos. Venir, adoremos. Venir, adoremos. Venemos a Cristo el Señor. En pobre pesebre yace reclinado al hombre ofreciendo eterna salvación. El santo Mesías, el verbo manado. Venir, adoremos. Venir, adoremos. Venir, adoremos. A Cristo el Señor. Cantan, jubilosas, céricas criaturas. Resuenen los cielos con vuestra canción A Dios bondadoso, gloria en las alturas Venid y adoremos, venid y adoremos Venid y adoremos a Cristo el Señor 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 Venid y adoremos a Cristo el Señor